¡Hola a todos! ¡Aquí Caslar habla! ¡Bienvenidos a Lego, la Legolo Película! Estamos una vez más con Picunera Jr. ¡Hola! Y vamos a seguir... En el ALWAYS lejano oeste Que no es muy lejano Adelante, ¿no? O sea... Yo no tengo ninguna habilidad especial en verdad, ¿eh? ¿Cómo que no? Que es que tengo yo de especial Oye, que guay esto Solamente lo del salto y ya está ¿Qué quiero decir? El salto porque es chica, no porque tenga ni una llave inglesa, ni tenga un martillo hidráulico Que guay esto, ¿no? Ah, eso lo podrá romper... ¿Cómo se llama? Unikiti 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 Oh, he mirado tus monedas, gracias Aquí Me persiguió porque... Ay, perdón, me he pegado a un señor que iba por aquí, tranquilo Te puedes perder otra vez el pique de monedas igual que te pasó en el capítulo pasado Bueno, iba ganando, tío Ya esta noche te gana Meita los animadores de Parkitech y luego no quiero... No quiero decir No quiero que llueva la gente No quiero que llueva la gente No quiero... no Por favor Una llueva la gente Una tía fuerte Uh ¿Te ha dicho que qué? Una tía fuerte Que me vas a tirar fuerte Una tía fuerte No quiero subir aquí arriba A pulsar fuertemente esto Ya voy Lo que no sé cómo tienes que subir Porque por aquí solamente subes Era solo para chicas Eres un buen ciudadano, ¿verdad? Esos malditos bandidos Los ladrones de los hermanos Cooper Se colaron anoche y robaron el oro Lol ¿Por qué quieres que haga? Los malos han robado el banco Si los atrapas Te daré una niña recompensa Madre mía, vamos a por ello Me tiro, eh Me tiro Tengo un lock ¿Dónde estás tú? Eh... estaba por aquí Lo que no sé dónde estás tú Tira para allá Tira para allá Tira para allá Exactamente al lado contrario Ahora... ¿Ese es el banco o no? ¿Ese es el banco o puede ser? No, mira El banco es esto Puede ser... Ya, ya, pero yo tengo que ir a este ¿Es el banco o no? No, no es el banco Si está aquí ¿No? Y... Vas a atrapar a los delincuentes ¿Bank? Entonces estaba por aquí Cuando yo estaba yendo antes Vete Vete En la derecha en contraria Se quiere coger todas las monedas Y no dejarme a mí ninguna Vale Aquí tenemos... A ver ¿Dónde está? Tú puedes subir, ¿no? ¿Es por aquí donde tenemos que ir? No, pero esto supongo que será la principal, ¿no? Esta es para la principal ¿El qué? ¿Esto? Esta es para la misión principal, yo creo Uno sabe si lo verde lleva hacia la otra parte Yo creo que sí Ah, joder, estamos viendo los edificios A ver Mira, aguante Uf, pues como esta haya que romperla Vale Ehm... ¿Son estos los ladrones? Supongo, pero serán todos iguales, ¿no? Mira, aquí hay uno Solo Batman Ah, que esto es un baño ¿Eso es un baño? ¿De verdad es un baño? ¿Es un baño? No está, lo que dijo ¡Ocupado! No, aguas mayores ¡Atrás, atrás! ¡Ni hablar! Me gusta tener la cabeza pegada al cuerpo Pues en verdad no sé... Es que hay que coger para... Aquí hay que montar algo, ¿no? Sí, pero eso para cuando tengamos los tres... Pues a lo mejor si hacemos lo del banco nos dan otro Claro ¿Tú dónde estás? Hola Yo estoy aquí, pero claro Eh... Yo creo que necesitamos tener otros... Personajes para poder hacerlo A ver si puedes subir por aquí Vale, bueno, bien ¿No? Estaban por ahí, que es un poco de toda esta gente ¿Este es uno? No A ver Uno voto Ratas Por aquí, por aquí, por aquí... De momento no la hay Nada, nada Vale No me caís... Subnormality No... No me desespero ¡Eh! He encontrado uno ¿Un lado, un suelo? No, he encontrado un... Ah, un papelino Uno ya directamente Que... Aquí no puedo yo saltar O sea, esto es para... Para... Para venir aquí y ya está Te puedo tirar esto y subir tú Y puedes arreglar esto Tíramelo, tíramelo Tíramelo ¿Dónde está eso? Aquí A la... ¿A otra ahí? Sí, ahí Bueno, espérate ¿Me permite que me coja esto? Y... ¿El qué? La moleda La moleda que había ahí ¿Qué ranco? Hacemos un buen equipo Uno rompe el otro cojo Vale, eso es para la misión, creo A ver... Mira, por aquí luego también va a poder subir ¿Esto qué va a hacer? ¿Esta? ¿Y qué se supone que hace eso? Ah, creo que está abierto ¿Entra? Eh... Ah, ahí no Sí, me entra En total En total, 100% lo tenemos que hacer después de completar el nuevo historia A ver por sí Va a sonar Y... Listo Ojo Creo que sí No, por donde Ojo Claro, nos iba a colando, ¿no? Vaya Solo quiero la pieza maestra Precediríamos que él muriese antes que dártela Ojo Claro que lo hemos conseguido A ver, no te preocupes Si lo vamos a hacer igualmente Pero lo hacemos ahora, lo hacemos cuando terminemos Que va a ser más fácil cuando tengamos todos los personajes Y tengamos todas las habilidades Para aquí sí que hay que conseguir todas las monedas No soy capaz Tengo que construir yo porque eres especial No tengo pistola No, yo tampoco Vale, esto está Es verdad, este porque es Cuidado Como es ciego, pues No le da miedo a nada Mierda Que a ver Vale, iba a decir, tendré que hacer algo para apagar eso Buenas noticias, apagaste el fuego, malas noticias Has destruido la pasarela Eh, buenas noticias Bueno, voy a coger esto primero Que si no desaparecen No, que si no desaparecen Esas no desaparecen Sí, 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 ¿Solo? ¡Carras! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! Anda, este se puede romper así la boca ¡No! ¡Pero bueno! ¡Te reviento! Si lo rompes con la vara, lo coges automáticamente ¡Uh! ¡Voy! ¡A ver! ¡Aparen ya las cosas! ¡Te veo ya! A ver Aquí en verdad tienes que romper tu algo ¡Pero eso no es por su uso! De alguna forma Mira, si encuentras algún esqueleto hay que romperlo Uno de dos Vale A lo mejor por aquí me puedes tirar alguna cosa Por la derecha o a la izquierda Aquí está uno Lo que pasa es que no sé cómo subir ¿Usted sabe algo? No, por aquí no A ver ¿Cómo puedo conseguir más? Porque por aquí me tiro Y pues me mato, ¿no? O no Sí, supongo que sí Eh... No hay ninguna cosa para tirarme Esa es que la es para tirarme, ¿no? Está bajada, ¿no? ¿No? Sí, y por aquí a lo mejor Mira, cogiendo eso Puedo crear yo aquí abajo Pero estás aprovechando tú sola Para cogerte las cosas Sí ¿Yo lo puedo hacer? No, tiene que ser el especial Dale Voy, ¿eh? Ok No pasa nada Nos han dado 8000 cucazos ¿Qué están? Muy bien Vale, y esto lo puedo romper yo Y supongo que con esto Subiremos ¿Esto se puede romper? Sí, con el mago Ahora cuando suba Vaya Vale, ya puedo subir Joder Vale, 12-3 Voy a ver si consigo ¿Esto se puede romper? ¿Y esto? Por supuesto ¿Y esto? Por supuesto No, vale Y creo que esto hay que reconocer Por qué, pero también ¿Me estás pegando, compañero? ¿Se puede coger la escalera Para que no suba? ¡Corre! Que nada, viejo tonto Es una sobrada El viejo El viejo este Yo paso de aquí No, vale Esto no es justo ¿Por qué? Porque estás topado Vamos O sea, puedes hacer varios Y te van todos directos Eso hay que hacerlo también No lo va a soltar nunca Me va a soltar nunca Al viejo ya Vale, eso lo tienes que montar tú Pero bueno No lo dispares, eh Estaré viendo Vale Arriba de moneda ¡Corre! 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 Vitrux ¿Crees que puedes lanzar tu bastón A ese enchufe? No, no, no Dejalo pulsado Como si disparases Ahí Y así se te recoge en zona ya ¡Oh, no! Adiós ¡Bye, bye! Vale, arriba hay algo Para mí Pero claro Lo he hecho No veo Lo he hecho, no veo Dice ¡Una azul! ¡Qué bonita! ¿Qué es este? Gracias ¡Eh! ¡No me empujes! Pues ponte debajo Por si acaso cae algo ¡No! ¡Se tira! ¡Te has tirado! ¡Uy! ¡Hala, pero es bueno! ¡Muy bien! Pero no vamos a poder Porque lo van a romper, ¿no? No, ¿qué? No, yo no te invitas Por favor ¡Me cruzaré por la viva! Tampoco está tan lejos del suelo ¡Ah, claro! Hagamos como que eso es verdad ¡Madre mía! Eso dejaselo tú, ¿no? ¿El qué? Eso, montelo verde Sí, voy Un segundo ¡Oh, maldito! A ver Me está flipando el señor Con la metedora El señor está flipando ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? Ah, vale Me he matado Te has matado No, te has matado sola Vale, aquí hay una cosa para ti Esa cosa la tendrás que montar como en la otra, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo dinero? No, no Estaba pasando el tiempo Y aquí puedo ponerlo otra vez Un segundo ¿Sí? Por alguna razón puedo poner eso aquí arriba otra vez No lo entiendo No lo entiendo Pero vale ¡Ca luego! ¡Y ya estaría! Normal Enfrentamiento creo que es el sheriff Normal que se haya escondido Tenemos que destruir esas escaleras Vale Eh, a ver ¿Cómo? No tiene nada Ya tenemos nada Cool Compañera Podrías hacer algo Me cago en la marxalaina Dos Esta siete Saca un cal Lo que nos falta Yo es que Hay que hacer el primero la barra de arriba Pues bueno Ya Ya Ha sido un poquito mal Vale ¿Será aquí haciendo algo? Con esto No, no está bien No, no está bien Abajo 14.000 Muy bien Una rata azulca Una cosa que hace punk Vale Hay que coger un barril de esos ¿Lo pongo? Si Pero bueno, me han disparado Si, no, es que lo había dado yo a guardar Vale ¿Lo lanzo yo? ¿Lázalo tú? Bastante nice Pero lo tendremos que mover, ¿no? Para otro lado Para que apunte a otro sitio, ¿no? Como supongo Madre mía, tremenda paliza Me ha atropellado Vale Efectivamente A la verdad que para ser ciego Sí, sí Pero bueno Me revista Me revista ¡Moridas, moridas! ¡Uh! ¡Azules! La amarilla, la verde, la blanca, la roja, la morada Alguien usa fuego Alguien usa fuego ¿Puedes golpearlo con tu bastón? Rápido, antes de que se recupere, construye algo Eh ¿Dónde está el otro? A otro lado Ahí Le metes dentro Y ya estaría Señora, se encuentra bien Que si quiere bolsa No, lo de arriba no quiero Oye, 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 oye Que me matas Me ha dejado un corazón la tía, eh Qué violenta ¿Podemos ir abajo? Sí ¿Pero luego podemos subir? Supuestamente sí Si creamos Sí Madre mía, me ha dejado un corazón Esto no es justo Baby no es justo Encima tiene que subir ella Pues nada Aquí estaremos Mira, esto se llama escalera No lo voy a abiertar Aparte, ya ahora se estoy a suelo a contar Oh Quítalo Quítalo, quítalo, bastón Ya Te puedo matar, Emmett Y a ver si me da un corazón Corre Estás matando a alguien No vale Voy a andar por esta pasarela Tan segura Y tan estable Ahora está siendo sarcástico En realidad puede ver He caído No No No, 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 no te caiga No te caiga No te caiga Me ha quedado pillado Me ha quedado pillado Ya no Pero es que Pero por qué No entiendo Me está gustando A ver A ver Eso soy yo Mierda Te has dejado al estación enganchado Si Que dice Te lo has dejado al estación enganchado Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Oh No lo agita No vale Déjale Ya vendrá Es un tramposo ¿Por qué? Cuando lo dejas Lo utilizas Porque lo has buggeado Y no lo puedes Mira ahí está No Te la has roba también Pero he robado Está para coger Y le he cogido Ya está Pero déjalo Para los demás ¿Por qué? Porque lo has hecho Por ratos Ya Pero es que Hay que conseguir monetas Ya Pero También las puedo conseguir yo Claro Cuando ya llevo No me tengo Comido No me voy ¿Consiguelas? Esto es un juego En el equipo Dale con la silla Vale Eso lo puedes hacer Esto también Todo Ya está Todo Aquí creo que había un boss ¿Qué dices? ¿A esto? Madre mía Cague bushing Pues me hagan Estoy andando al largo Y en la bajo Y ya está En la bajo Y ya está Cague bushing Y ya está Hacemos aquí Sí, es el boss Y hacemos aquí Un puente Y ya está No creo que no Creo que es el serio Es un robot Manos arriba Qué hijo de boss tienes Y no puedo darle Con la silla Pero bueno Pero bueno Me han quitado el corazón Cógelo Aquí tienes uno Tú, tú, tú Cógele tú Cógele tú Vale No, no le falta Vale Vale, creo que hay que Sí, exacto Creo que hay que hacer eso Así se los mata Ya lo tontas parado Ya ves, ¿no? No hay que corteo ¡Arrancalo, Emeth! Por favor Oh, me han matado Ah, no Hace falta algo más Para detenerme Oh, no Hace falta algo más Para detenerme Oh, no Te reviento ¿Cómo, el amor? Me han matado Ahora sí me han matado Me han matado Sí Mientras recogían Estas dulces Dulces, dulces Tres moneditas Pero una Escúchame Ya está, ¿no? Oh, el amor Te reviento, hombre Te reviento Te reviento, ¿no? Ahí viene la gente Es un poco pesado Bueno Es que no vale Si estamos en cinemática Estamos en cinemática No puedo controlarnos No me puedes matar entonces Bueno Me han matado Oh, el amor Como pilota Queda la picolina Obvio Venga, va, chaval Venga, va Va ¿Me apunto? Por ejemplo No hemos conseguido Toda la moneda Yo creo Y mira que La hemos cogido Toda, ¿eh? Bueno, a lo mejor No se ha terminado todavía Hasta luego A lo mejor No se ha terminado todo Uf Y ya estaría Y ya está Madre mía Uh, no Ya empezamos Madre mía Venga, y a tope ¿Yo quiero salir a azul? Eh No, un verde Vale, igual ¿Qué que hace? Matarlo ¿Con la X? Eh, sí Para hacer que Tú lanzas dinamita Sí Tócate en las narices Yo tengo un ametallador Y tú lanzas dinamita Es que mejor Hay que conseguir Más Eh, a romper Rompe cosas de los lados Para conseguir Las monedas Jolín El viejo este La saco de esto, ¿eh? ¿Me están matando? ¿En serio? Ahí, ya hemos acabado Pero no lo vamos a completar Yo no sé si por romper cosas Supongo que sí Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Nos queda muy poco, ¿eh? Para conseguir la foto ¿Uno? ¿Uno de tres? ¿De qué? De camionetas He puesto por ahí Ya hemos matado un camión Sí Sí Yo estoy todo lo que veo a la derecha Lo estoy matando Vale Oh, muertos 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 El pedazo acaba de hablar No, más todavía Más, menos mal Necesitamos un 10% solo, ¿eh? No, vamos a quedar nada O lo conseguimos He conseguido, venga ¡Dios! ¡No me laes, por favor! ¡Oh! ¡Hemos conseguido un minikit! Creo que tú has conseguido un minikit No sé cómo Ha disparado algo Que le hemos conseguido ¿Me han matado? Me han matado ¡Ah, ese, 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 ese! ¡Ese! ¡Sí! 3 de 3 Hemos conseguido otro minikit Ya no queda nada Casi Yo creo que voy a empezar A disparar ya A la izquierda ¡Sí! Solamente quedan los Los coches ¿Arriba? Tío, a la izquierda Ni nada O sea, es la buena Vale Pues no vamos a quedar a nada De verdad ¿Habéis visto eso? Cuidado con matarlos, eh Por favor Cuando cambias así Le disparas Ay, le doy Creo que he dado Ay, ay, corre Venga, hombre Que no nos queda nada Por favor Please Ay, ay, ay Se han roto muchas cosas No sé si es que ya hemos conseguido No, no, todavía no No, todavía no La habría volvido A ver No sé si por dónde apuntar Ya, por la izquierda o por la derecha ¿Derecha? ¡No! No, llevo Voy a apuntar a la derecha A ver si hay más cosas Ya, es para cuando quiere Ya, es para cuando quiere Vale, he abierto dos cosas No me deja eso He abierto dos cosas Para, para ver No sé si está roto Ahí Los explosivos pueden destruir Los objetos de Lego plateados Eso Para luego Pero me parece que claro Por más que estemos rompiendo Nosotros aquí O sea, yo no No estoy dando ninguna moneda ¿Ya no? Ah, no ¿Estás segura que yo soy la...? No estoy dando esta He abafado que he conseguido Pues seré yo entonces el otro ¿De verdad? ¿Estamos así? Todo el rato Madre mía Ay, aquí la había que romperlo ¿Qué hacemos? ¿Le matamos entonces o qué? Es que esto no es bien ¿Hacemos una última pasada? O... No, me da igual Vale Sí, eso y es Está bien, ahora que... Darnos cuenta ahora ya Te lanza y lanza y lanza cuando quiere Marite Yo creo que no lo voy a conseguir O sea, si quieres, matale ¿Te mato? Lo dejo en tus manos Yo sé que a la derecha había uno que no habíamos roto todavía Pero claro, no están dando nada ¿De la derecha? ¿De la derecha? No ¿De la derecha? Cierra? No me acuerdo Ah, por favor Si vuelven a aparecer a la izquierda y a la derecha las casetas estas de los indios... Los tipis. Pero ciertamente yo creo que no... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nooo! ¡Fuera! ¿Si? ¡Si! ¡Hasta luego! ¿Te imaginas que podemos seguir ahora? Si, yo he pensado que ahora te queda otra cosa. No te dé pinta. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo puedo contrarar mucho más! ¡Emmet, tenemos que colocar la rueda en algo que dé vueltas! ¡Ahh! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Coló la rueda en algo que dé vueltas! ¡Algo que dé vueltas! ¡Lgo que dé vueltas! ¡Lgo que dé vueltas! ¡Ah! ¡Emmet! 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 ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Emmet! ¡Emmet! Espero que esto funcione, lo he agarrado ¡Está luego! Yo creo que se ha acabado Bueno pues algo que tenemos que hacer fuera de cámara Ah, no fuera de cámara no, completarlo al fin por ti Una de las tantas cosas Cuando terminemos esta Mira, es Tomahawk Tomahawk Está Tony Hawk también por aquí Pues no, si quizá Iván Ah, no, si creas ¿Siri? No robot No robot El robot solo aumenta un poquito Qué pena Sí Ah, tengo un poco de menudo Un poco de menudo Sí, qué pena ¡98%! Yo no podía coger más 8 de 70 Está bastante bien 8 de 70 Ya casi lo conseguimos, eh Casi lo conseguimos Pues nada, vamos a dejar este capítulo por aquí Muchas gracias a todos por pasaros Ya sabéis que si os ha gustado un gran like Y si no queréis perder más capítulos de Lego la Lego película Pues suscribíos al canal De acuerdo, nos vemos muy pronto Un saludo Y hasta luego Bye bye